La mañana del 9 de abril, el electricista Máximo Carruitero Cueva, de 65 años de edad, fue hallado sin vida en su vivienda de la localidad de Chile, en la provincia de Patás. Los deudos sospechan que fue asesinado. Para mi criterio mío, toda la parte de su cuello, como si hubiera sido ahorcado, tiene golpes moretones en la parte de las costillas, ambos lados, las piernas, los muslos, la boca, los cuellos, las orejas, todo. Pero supuestamente lo han encontrado en un estado así, incumplía, no tendría por qué tener esos golpes. Y él donde estaba, lo han encontrado durmiendo en su cuarto, lo han encontrado en el piso, que estaba todo seco. Y él lo ha encontrado su cuerpo todo lleno de barro. O sea, como para mi pensar mío, de repente lo han matado en otro lugar y lo han dejado en otro lugar. La víctima habría viajado a dicha localidad del Ande Liberteño para formalizar la recuperación de más de 500 hectáreas de terreno. Tras su muerte, también desaparecieron los documentos que lo acreditaban como propietario. Postdata, si es que algo pasa, le va a salir muy caro, porque reclamarán las propiedades los nuevos dueños. Porque esta persona la había amenazado de muerte. Es el tal Aurelio Vidal, que pertenece en la parte de Chile, Pataz. Y su hijo también, Carlos Vidal, también la había amenazado de muerte. Queremos llegar al tema, concluir todo, porque justo el día domingo él tenía una reunión con la ronda campesina, supuestamente para que ya le entreguen sus tierras. No, supuestamente el juicio estaba ganado. Y justo en la mañana, justo un día antes, para que él pueda tener la reunión, lo asesinan prácticamente. Antes de morir, el infortunado hombre escribió sobre este folder Manila el nombre de quien lo quería muerto. Incluso había pedido garantías para su vida. Yo creo que el señor Aurelio, porque ellos se han metido en los fundos que nosotros tenemos, se han metido ahí, invadido esas tierras. Y aparte, este pertenece a Colpabamba, que es un caserío de Chile, que está dos horas de Mimo Chile. Después hay otra casa que tenemos en Mimo Chile, que él ha falsificado documentación, que acá también dice que él ha falsificado la documentación y lo ha vendido a otros propietarios. Pese a que temen represalias, los deudos esperan que el hecho no quede impune y se investigue a los sospechosos.